4 Ejemplar que molesta allí Se dio la salida Ya salió lento El ejemplar a Sarkozy Al igual que la negra mexicana Y pincha lejos Rápidamente por la parte de afuera Se va a la punta Mayra Raxoria Se acomoda segunda y pincha lejos Se acomoda ahora en la tercera colocación La negra mexicana está en la cuarta colocación Por la parte de afuera está el pechiche Último está Sarkozy Ando faltan 600 metros Adelante se mantiene Mayra una cabeza Raxoria está segundo y afuera El favorito pincha lejos Comienza a avanzar por la parte de afuera En el centro está el ejemplar el pechiche Cuando doblan la última curva Afuera pincha lejos Domina la carrera Segundo va quedando Mayra con Raxoria En el cuarto lugar aparece el pechiche Cuando faltan los últimos 350 Adelante se mantiene El ejemplar pincha lejos Mantiene la punta por dos cuerpos y medio En el segundo lugar Mira avanzando afuera el pechiche Raxoria está en el tercero En el cuarto está Maydara Adiós pincha lejos Mantiene la punta por cinco, seis, siete cuerpos Gana fácil pincha lejos El segundo para el pechiche Después llega Raxoria con Maydara Más atrás la negra mexicana Sarkozy último